Déjate llamar por nada de nadie, no te llamo de esta canción Manos pa'l suelo, nadie pa' arriba, siente la sensación Everybody's gonna be the sun 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 I'm gonna be the sun And I'm gonna be the sun And a half, when we got away We're the sun And now we're here You know the sun And now we're here And now, we're here The sun We're here And now we're here ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡Ven!